Están en últimas condiciones, así que va a ser un bonito partido frente a Liga Figueroa. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Va a ser un lindo partido, ya que estamos los dos en similares de puntos y trataremos de dejar la victoria acá en casa, ya que nosotros estamos jugando con un día y necesitamos los tres puntos urgentes. Se viene pisando bastante fuerte en la zona alta de la tabla de posiciones, en esta categoría Héctor, así que el día de hoy es importantísimo sumar de a tres. Sí, es importantísimo, ya que está jugando con Azul, Boca, igual estamos todos metidos ahí mismo, ya todavía no se sabe nada, estamos jugando, estamos en las rectas finales y necesitamos estos tres puntos urgentes. ¿Qué son las instrucciones que se entregan en Camarín a cargo de Caldito Santuán? Sí, son eso, son buenas vibras que se acaban hasta adelante y para instalarlos, si queremos llegar a una liguilla tenemos que saber ganar hoy, que es lo más importante. Bueno, deseamos suerte. Muchas gracias. Ahí estaba el portero del Club Deportivo Navotado, Héctor Sandoval, ya está estafando su firma de rigor acá en la mesa de trabajo.